Formalizar una relación que ya viene de lejos, la Universidad Politécnica de Valencia y la Fundación de la Comunidad Valenciana Aguas de Valencia han firmado un acuerdo de colaboración por el que se crea una nueva cátedra de empresa. Pensamos, tanto por parte de la Universidad Politécnica, de su Consejo Social como de Aguas de Valencia, que coordinar todas esas acciones va a resultar en un beneficio para la Universidad, para Aguas de Valencia y en definitiva para toda Valencia y sus ciudadanos. Las cátedras de empresa promueven el apoyo y la colaboración entre universidad y empresa. Con esta son ya 27 las cátedras de empresa en la UPV. La cátedra Aguas de Valencia está adscrita a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPV. Para, pues básicamente desarrollar los tres pilares de esta colaboración, que serían la formación, la divulgación y la transferencia y la investigación en todo lo relacionado con el ciclo integral del agua. Se pretende fomentar el desarrollo de las tecnologías involucradas en la gestión del ciclo integral del agua. Se organizarán jornadas de divulgación y seminarios especializados, además de potenciar líneas de investigación. La mediación del Consejo Social de la UPV ha sido fundamental para la firma de este acuerdo, que tendrá una vigencia de tres años.